Equipo para el buceo avanzado El equipo para el buceo avanzado es como el que ya has utilizado con algunas precauciones adicionales. Sumergiéndote a 30 metros podrías rebasar la termoclina, por lo tanto el traje que utilices debe estar preparado para la temperatura que encontrarás en el fondo, no solo para la de la superficie. Para facilitar los cálculos del consumo bajo el agua, es conveniente utilizar una pizarra de buceo, un lápiz de mina blanda y una goma. También deberás tener reloj y profundímetro o mejor aún, un ordenador de buceo que te permita realizar una inmersión multinivel. Hay modelos calibrados para agua dulce y otros para agua salada. Esto hace que las indicaciones de profundidad puedan variar ligeramente. Sin embargo, esto no influye en la precisión de los cálculos. Por precaución, confía siempre en las indicaciones del ordenador que proporcione los valores más conservadores. También necesitaremos una brújula y una linterna para paliar la absorción selectiva de los colores y poder contemplar el mundo subacuático en todo su esplendor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!